Estamos de regreso en Plan B, seguimos conversando con Gino Costa y Carlos Bruss y este fin de semana finalmente, Carlos, es el primer debate de los dos candidatos y se van a enfrentar con propuestas, con argumentos, con planes, en un momento en el cual ya la atmósfera está bastante viciada, ¿no? Ellos habían firmado un pacto ético, la idea era que llegáramos a la segunda vuelta barajando propuestas, pero esto se ha vuelto pues una bronca de callejón, lamento decirlo. ¿Cómo hacemos para remediarlo de aquí hasta el 5 de junio? Yo estoy de acuerdo contigo, Dios. Se ha llegado ya a un nivel de acusaciones que realmente va a ser muy difícil después sentarnos a conversar y se inventan cosas y unas argumentaciones de lo que nosotros estaríamos haciendo, moviendo la DEA, Univisión, América Televisión, entrando a tergiversar temas de la vida personal, que es realmente asco, asco, asco. Yo creo que si eso continúa y se traslada al debate presidencial, el candidato que lo haga creo que va a perder. Yo creo que la gente va, de verdad, este domingo y el siguiente, ver quién de los dos tiene más cualidades para ser su presidente. Por supuesto, alguien que tenga prestancia, que tenga ideas claras, que también sepa defenderse, que muestre liderazgo, y muchos de estos grupos, de estos 10, 15% que no han tomado una decisión, vayan a tomarlo y que eso sea la diferencia entre el que gana y el que pierde. Eso es, creo que ahí se juega la elección. Tú has participado en el debate el domingo pasado y, quieran o no, las Puyas siempre van a estar a la orden del día, porque, finalmente, eso es lo que generan los titulares, ¿verdad? Es muy inusual que una propuesta sea aportada, pero un epíteto siempre te garantiza primera plana. ¿Cómo se podría evitar este domingo? ¿Cómo podríamos aprovechar el tiempo que siempre queda escaso para discutir los grandes temas, convenciendo a la población con ideas? Pero, digamos, ¿cuál es tu balance del debate técnico en el Cusco? A mí me pareció que fue un buen debate técnico. Fue un buen debate técnico, pero pudo ser mucho mejor... En el tiempo que nos dieron, ¿no es cierto? Pudo ser mucho mejor si se hubieran ahorrado esos valiosos segundos que empleaban, pues, en la esgrima, y a ver quién es más ingenioso, y quién tiene más calle, ¿no?, y quién es más cunda. Que no venía el caso, la verdad, porque no era, pues, un campeonato de ingenio. Pero yo sentí que si hubo tiempo para presentar las propuestas, creo que nosotros hicimos un esfuerzo en ese sentido. No hemos entrado en peruanos por el cambio, digamos, a golpear a la mala. La puya siempre, eso es parte de cualquier debate. Pero hemos sido muy respetuosos, y yo creo que Pedro Pablo lo será. Él sabe de nuestras fortalezas en términos de la propuesta que tenemos que hacerle al país, y yo creo que él no va a desaprovechar esa oportunidad. Esperemos que la señora Fujimori actúe con la misma altura. No es el estilo de Pedro Pablo, además, el de la puya. Él es una persona que se maneja muy bien en la discusión programática, conoce mucho el Perú. Pero también tiene una propensión, pues, a las salidas humorísticas, ¿no? Cuando le preguntaron si él había sido parte, pues, de esta guerra sucia, del tema de Joaquín Ramírez, soltó una gargajada para la historia, ¿no? O para la histeria, no sé. Bueno, como ha dicho Carlos, pues, ¿no? Si él había podido manejar la DEA, habría que votar por PPK, sí o sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué queremos un presidente que maneja la DEA? Hombre, un presidente con ese nivel de poder, ¿no? Y de capacidad de persuasión y de convencimiento. A eso se refería Carlos, y me parece que eso explica un poco la risa de PPK, ¿no? Por favor. Un poco de proporciones. Ahora, buscando un poco otros ejemplos de los niveles a que ha llegado esta campaña, y esto no es atribuible, por supuesto, a ningún partido, circularon en las redes unas fotos de las hijas de Keiko, ¿no? Que los de Noah Keiko dicen que no les hicieron ellos, que los hizo la candidata para victimizarse, que es bastante difícil de creer, porque, Carlos, tú no pondrías a tus hijos en una foto para decir, mira cómo me atacan. Creo que nadie lo haría. Y esos son unos niveles, de verdad, lamentables, ¿no? Nosotros no lo hemos podido hacer, no sé quién, esto fue presentado como parte de la campaña... Fueron unos memes, pero son las fotos de dos niñas, que no tienen la culpa de nada, con insultos y en qué se van a convertir cuando sean grandes. Es una cosa de horror. Una frase irrepetible. De horror, de horror. Sí, es una barbaridad. Y que además no le hace bien a nadie, ¿no? Sí. No, pero ahí, Betta, ahí sí te dicen que saber que todos los que somos padres nunca se nos ocurriría hacerle eso al adversario porque sabes que te lo pueden hacer a ti. Y tú no pones a tus hijos a por lante. Y porque además es un ataque que desdora al atacante. Claro, claro. Que le revienta en la cara al atacante, en realidad. Así es, así es. Y además, no voy a repetir la frase, pero la frase era bien insultante a las chicas. Absolutamente insultante a unas niñas. A las niñas. O sea, tienes que ser torpe en poner un meme insultando a las hijas de tu adversario. No, no solo a las hijas, sino a la madre también, ¿no? Ratas y ratitas. Sí, claro. No, ese es un lenguaje inaceptable. Lo que pasa es que, claro, esta tendencia del periodismo de investigación a escarbar el pasado familiar y los tíos y las tías y la abuelita termina, pues, por salirse, descarrilarse, ¿no? Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pero, digamos, las trayectorias de los contendores son importantes. Y es bueno saber que las tías y los tíos y los familiares directos de la señora Fujimori están en el Japón. Ah, bueno. Prófugo en la justicia peruana viviendo... Y ahí hay una denuncia que investigar, pero en las dos niñas no hay nada que investigar. No, absolutamente. No, no, absolutamente. No, no, pero te digo, el entorno familiar sí es importante que tengamos un periodismo de investigación que está haciendo un esfuerzo por dar cuenta, ¿no es cierto?, de esa historia. El fin de semana pasada, el diario El Comercio publicó una especie de organigrama de quienes eran los hombres fuertes, ¿no es cierto?, del entorno de PPK. Y claro, ahí salían ustedes, por supuesto, y no salía el amigo Eresi, siempre olvidado. Y uno decía, bueno, la gente fuerte de Toledo, de PPK es gente fuerte de Toledo, porque está Gino Costa, Carlos Bruce, Cheput, ¿no?, Faltelian Card, ¿no más? Faltelian Card, o sea, eran todos chacanos. Tampoco le insultas, porque hablas de hombres fuertes y hablas de una mujer, no. Bueno, pero ella fue el hombre fuerte, tú sabes. ¿No es un poco, digamos, una casualidad esto, que todos los chacanos han terminado empoderados con PPK? Lo que pasa es que todos hemos trabajado juntos. Claro. Pero Pablo fue ministro de Economía, después primer ministro. Claro, claro. Hemos compartido el gabinete con Gino, con Juan, yo, así que nos conocemos de ahí. Sí. ¿No? Este, y por lo tanto no es raro que sigamos trabajando juntos. Bueno, y otro hombre fuerte es Susana de la Puente. Eso decía por lo menos en la nota del comercio. Mujer fuerte. Claro, claro, pero digamos, hombre fuerte, mujer fuerte, pero es una persona que en esta campaña no se le ha mencionado casi en absoluto. En 2011 todas las preguntas de PPK eran sobre Susana, ¿no? Porque la prensa exploró mucho la historia de trabajo en el ámbito financiero de ambos y qué sé yo. Ahora, como que no sabemos nada de su vida. ¿Cuál es su cargo? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su función dentro de la organización? ¿Cuál será su función si PPK es presidente? Ella tiene una antigua amistad, ¿no?, con PPK y colabora con él, sobre todo en los temas de levantamiento, de financiamiento, ¿no? Y coordina también el tema de los personeros en el exterior. ¿Qué cosa es el levantamiento? La búsqueda de financiamiento para la campaña. En inglés el fan-raising famoso es levantar fondos, organizar... ¿Afuera? ¿O acá? No, acá. Afuera. Acá. ¿Organizar eventos? Así es. ¿Cócteles también o no? Hemos hecho uno. Uno nomás. ¿Sí? ¿Y cuánto han levantado? Ah, no se nos ponen mucho. Bueno, pues porque... O sea, no hemos tenido tanto éxito como el fujimorismo, el levantar dinero, ¿no? Esa es información que está ahí... Pero si un cóctel que hace Susana en la Puente no tiene éxito, ya no tiene éxito nadie, ¿no? Porque es la mayor socialité. No está haciendo bien su trabajo, de repente. Ah, hay que jalarle las orejas, entonces. Bien, se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Gino, por haber estado esta noche con nosotros. Finalmente tu programa, hombre. Por segunda vez. Sí, gracias. Vamos a pedirle a Carlos que se quede un momentito, porque todavía queda un tema pendiente, que es el tema que vamos a discutir sobre los derechos civiles, la marcha de este viernes. Son temas políticos. Este sábado, perdón. Dirán, ¿en qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Y de hecho en esta campaña ha sido un tema que afortunadamente ha estado siempre presente en el debate. Ya regresamos. Es plan B.